¿Qué es la reforma previsional? Hay mucha confusión aquí en la provincia de Cucu. ¿Qué se puede decir respecto a la reforma? Mirá, Marcelo, en rigor, el tema de la reforma previsional comenzó hace un año y medio casi, porque la ley de reparación histórica, en uno de sus artículos, crea una comisión llamada de sustentabilidad previsional, destinada a programar en dos años, eran tres pero ya pasó uno, una, digamos, una reforma del sistema jubilatorio, o sea que ahí se tiene que contemplar todo, edad, aportes, pensiones, todo lo que implique el tema jubilatorio. Pero de pronto, hace unos días, en esta ocasión de la reunión del presidente con los gobernadores, firmaron el pacto fiscal donde ya ingresan a tres temas puntuales de orden previsional. Entonces, por eso hay tanta confusión, porque se escucha una cosa, la otra, la otra, y creo que no es lo mejor. Vamos a volver a los parches que no queríamos más. ¿Cómo son los puntos acordados? Que ahora ha ido desde el día sábado a la una de la mañana, ingresó al Senado, y en este mismo momento de hoy martes, bueno, ya están dando número de expedientes, bla, bla, bla. ¿Cuáles son los puntos previsionales en el pacto fiscal? Que, por supuesto, contemplo otros rubros también. Bien, el primero es este de que la nueva movilidad, esta que se cobra hoy en marzo y septiembre, va a desaparecer y va a ser sustituida por una movilidad trimestral atada, por un lado, al tema de la inflación, al índice de inflación que genere la economía argentina. Y, por otro lado, dijeron, por pedido de los gobernadores, que sería un poquito más. Ya se conoció el poquito más. Y es el 0,5 del crecimiento en promedio de la economía argentina. Lindas palabras, pero poca plata. Ese es un tema a tratar. El otro tema que hay es, vamos a eliminar las jubilaciones de privilegio, que nos parece bien a todos, desde luego. Pero primero hay que saber qué es jubilación de privilegio, cuál debe catalogarse en ese sentido, y segundo, cómo van a ser. Y el otro tema también difícil de entender es que dicen que van a garantizar a quienes están en la mínima que van a cobrar el 82% del salario vital mínimo inmóvil. Hagamos números. Hoy ese salario es 8.860 pesos. Sacale el 80%, 82% mejor. Te da algo así como 200 pesos menos. ¿Qué es entonces eso? Parece otra burla. Porque si de burlas hablamos, querido amigo, la última que supimos hace unos días es que a fin de año van a dar bonos de 2.200 pesos a los integrantes de todas estas organizaciones sociales. A los jubilados, cero, de nada. El gobierno apunta mucho cuando se habla de este tipo de reformas justamente a que los jubilados son en definitiva los que se llevan la mayor cantidad, hablando de tortas, digamos, económicas, se llevan la mayor parte. Por eso es que ellos apuntan justamente a este sector. ¿Pero es justo o no? ¿Por dónde pasa quizás esa reforma o ese reajuste que pretende el gobierno? Mira, lo que pasa, querido amigo, es que la jubilación, lo tiene dicho la Suprema Corte, es la continuidad del sueldo, por supuesto a porcentaje, no es el 100%. El porcentaje ideal fue el 82%. Para que pueda tener la gente que ya dejó de trabajar, que ya no puede trabajar por edad y demás, que tengan una vejez medianamente digna. Y además, si se crearon todas las jubilaciones sin aportes, eso no es materia para que lo sufran quienes hicieron los aportes. A su entender, ¿por dónde tendría que pasar un reajuste? Mira, convengamos que vivir con 7.246 pesos no es vida. Y esa cifra la cobran aproximadamente 2 millones y medio de argentinos jubilados y pensionados. Entonces, por más índice que pongan de movilidad con la inflación, si arrancas de un piso bajo, todo lo que des porcentualmente va a seguir siendo bajo. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer es ver de recomponer esa mínima, elevarla, no digo a cifras que no se puedan pagar, un poco más, y recién después aplicar este porcentaje. ¿Se está preparando el terreno quizás para que vuelvan los famosos AFJP? Mira, yo creo que no, porque esta comisión que te dije al comienzo que tiene que proyectar un nuevo sistema, tiene límites en la misma ley. Y le dice, ustedes harán un proyecto, pero ese proyecto tendrá que ser universal, integral, sustentable, solidario, de reparto y público. En esas limitaciones van el maldito recuerdo que tenemos de las AFJP. O sea que no hay media por ahí la cosa. No. Lo que sí dicen, que el tema de la edad, por ejemplo, sí habría una modificación de permitir con él el hombre que se jubiló hoy con 65, pueda acordar con su empleador, ir a 70. Y le van a reconocer unos pesitos más. Pero ya es un tema voluntario, todavía no está consagrado, es lo que oímos. Hasta ahora lo que ha ido al Senado es lo que te dije hace rato, resultante del pacto fiscal con los gobernadores. ¿Estas reformas van en contra de los jubilados? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por los argumentos que te dije recién. No va a ser la solución de, digamos, de justicia y de dignidad que merece la gente que trabajó, aportó y quiere vivir en paz hasta el último momento.